TweetBinder es una herramienta de análisis de hashtags para Twitter, la cual proporciona informes detallados sobre estadísticas, rankings de actividad de usuarios, organización de tweets y análisis de reacciones positivas, neutras o negativas. Una herramienta de este tipo es bastante especializada, pero útil de igual manera para conocer el estado de esta red social. TweetBinder es usada por grandes compañías para seguir y planificar con facilidad campañas de publicidad y conocer una estadística sobre qué piensan los usuarios de determinado producto o evento. TweetBinder posee una muestra gratuita para conocer mejor cómo funciona y qué puedes hacer con ella inicialmente. También posee suscripciones mensuales a planes más grandes que permiten incluso hacer informes de cuentas individuales, informes en tiempo real o la posibilidad de usarse con Instagram. Usa TweetBinder para explotar al máximo las estrategias de marketing de tus proyectos.